El parqueo de suministros Cope Agri en Daniel Flores se convirtió en una gran zona para celebrar los 55 años de esta importante cooperativa de Pérez Celedón. Hubo música, stands, dinámicas, modelos y un enorme pastel para celebrar a lo grande este aniversario. Desde muy temprano las personas llegaron para ser parte de la fiesta. Nos sentimos muy satisfechos, muy contentos con el respaldo que tenemos de la gente. Para nosotros es muy importante poder compartir este 55 aniversario de Cope Agri con nuestros asociados, con nuestros clientes, con todos los que han sido parte a lo largo de esta historia de 55 años con nosotros. Y sin duda la oportunidad de que ellos estén tempranamente acá, eso expresa también el cariño que tienen hacia la empresa. Y es que en la cooperativa tienen el compromiso de que sean muchos años más de éxitos y crecimiento en el cantón y más allá. Creo que nuestros fundadores tuvieron una gran visión y nos han heredado esta cooperativa que hoy tenemos de gran desarrollo para el cantón. Y nuestra obligación como directores, como los que hoy estamos al frente, es dejarle a nuestras nuevas generaciones una cooperativa no para 55 sino quizás para muchos años más. La innovación es uno de los aspectos que en la cooperativa ponen como de los más importantes de cara al futuro. Con una visión de desarrollo, de seguir creciendo, de innovar sobre todo la parte de innovación, sabemos que en los nuevos tiempos tenemos que sin duda alguna es innovar. Y cuando decimos innovar es buscar formas para que nuestros asociados tengan una mejor calidad de vida que al final es lo que buscamos con los diferentes productos que nosotros podemos ofrecer. 55 años de éxitos. Cope Agri RL lo celebró a lo grande. 55 años de éxito. 55 años de éxito. 55 años de éxito. 55 años de éxito.